En este vídeo nos adentraremos en el pueblo más antiguo de la región de Urabá, disfrutando de su deliciosa gastronomía, explorando sus lugares más interesantes y revelando los mejores lugares para hospedar. No te pierdas ni un segundo de este emocionante vídeo. Hola familia, los saludo una vez más desde la bella región de Urabá. El día de hoy me encuentro aquí con el parcero. Has conocido como Viajemos con Milton, pero hoy vamos para Necoclí a conocer unas playas. ¿Para qué playas vas a llevar, bro? Bro, no vamos a adelantar eso todavía, pero ahorita se darán cuenta todos los lugares maravillosos que vamos a visitar el día de hoy. Bueno familia, por acá nos encontramos en Currulado. Me traje, no sé si usted ya lo conociera, pero les comento que este es uno de los parques más bonitos de toda la región de Urabá, la verdad que es muy bonito. Estoy en la noche, ustedes deberían de venir, es una noche tremendo party, hay mucho lugar donde comer, mucho lugar donde usted puede fresquear. Y bueno Milton, bro, ¿qué tal te ha parecido el party? Bro, muy bonito, con unas puertas verdes, demasiado calor, los ojos siglos, demasiado calor y para qué chévere. Estoy organizado muy limpio y acá la iglesia, ¿verdad? De este porregimiento del distrito de Turbo, muy muy chévere. De ahí vamos a seguir, de roce, o sea, de seguir. Sí, vamos a seguir la ruta para Necoclí porque no estamos ni siquiera en la mitad de camino. No. Y ese solo, ese solo está estero potente. Bueno familia, les comento que ya estamos a punto de llegar al municipio de Necoclí. Oiga, Necoclí es uno de los 11 municipios de la bella región de Urabá. Vamos aquí a entrar al lado de la playa, vamos a hacer una toma rápida y luego nos vamos a almorzar, que no hemos almorzado, ya son como las 12 y 15 más o menos. La verdad que hoy veo mucho flujo de vehículos aquí en el municipio. Bueno, cruzamos aquí a mano izquierda, rapidito. Hermano, ¿vos hace cuánto que no venís aquí al municipio? Parce, aquí, desde que yo era muy pequeño, o sea, cuando tenía por ahí 8, 10 años, hace mucho, mucho, mucho tiempo, y tenía pues esas ganas de volver otra vez, o sea, a traer contenido y aprovechando, o sea, andando de roces, vine para acá a Necoclí. Pero mi hermano, usted hoy lo hizo quedándose mucho por el calor, ¿cómo le ha ido con el calor, bro? Uy, el calor está tenaz, horrible sol. La camisa está empapada de puro sudor, pero bueno, disfrutando este viaje y la aventura. Sí, la verdad que está chévere el día, nos ha favorecido mucho. Sí, o sea, un chelo bien hermoso, el chelo bien despejado, y bueno, aprovechando todo, todo, todo. Bueno, muchachos, aquí vamos. Necoclí tiene una historia que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles. En 1509, Alonso de Ojeda fundó el poblado de San Sebastián de Urabá, a solo dos kilómetros del centro actual de Necoclí. Con una población aproximada de 46.000 habitantes, Necoclí basa su economía principalmente en la pesca y el ecoturismo, aprovechando sus playas, manglares y biodiversidad marina. Además, su ubicación estratégica permite fácil acceso a destinos turísticos como Teganá y Capurganá, en el departamento vecino del Chocón. Bueno, familia, hemos contado con suerte, hoy el mar está espectacular. Sí o qué, mi hermano, ¿cómo lo ves? Parse, mera belleza, oh, el mar rosa cristalino. Y aquí vamos a tomarnos unas fotos. Esto parece, oi, Campurie, pues, esa parte parece como Tolú, y en la parte de atrás como Coveña. Oh, qué belleza. Sí, sabe, aquí nos encontramos entonces en las letras gigantes de Necoclí, para que uno venga y se tomen sus buenas selfies. Mire, oh, muy bonito mural. Sí. Bueno, familia, nos hemos venido para acá, para la plaza de mercado, a almorzar a un restaurante, y me han recomendado muchísimo. Vea lo chévere que es esta plaza de mercado. Bro, ¿se ya había venido acá? No, bro, primera vez. Bueno, vamos allí, pues, mi hermano, vea, aquí pueden ver muchos puestos de comida, una gran variedad, por acá legumbrerías, oi, hay una gran cantidad de puestos. Sí. Yo aquí había venido hace como dos años. Bueno, mi hermano, vea, el restaurante que me recomendaron es el que queda allí. Vamos a ver qué tal. Está lleno. Sí, ¿cómo la ven? Bajano. Saben que, una de las cosas que yo siempre recomiendo a las personas, y vos también lo decís mucho, que cuando uno va a esos pueblos, es uno ir a dónde? A la plaza de mercado. A las plazas. ¿Pero por qué? Porque sirven almuerzo, es muy completo, eso es lo bueno. Y económico, sobre todo. Sí, económico, sí. Cierto, entonces vamos a almorzar allí, un lugar que me recomendaron. ¿Listo? Tengo pollo, ¿ves? Muchachos, aquí estamos comiendo en el restaurante más famoso de la plaza de mercado. Mi hermano, yo estoy viendo que este restaurante es bastante grande, ¿sí o qué? Sí. Veo muchas mesas, no come de lado a lado. Pensamos que esto era un restaurante aparte, pero no, eso es todo completo. Exacto, todo, todo completo. Y se llama restaurante Arelis. ¿Te gusta? Oiga familia, me fue impresionado la tensión, o sea, buena la tensión y súper rápida. O sea, ni cinco minutos duramos hasta cuando fue, ya. Esto fue rápido. Sí, la limonada, la sopa y el seco. Y lo mejor de todo, la boleja, la típica boleja. Familia, aquí el sazón está haciendo impresionante. Y esa sopita de pollo, está brutal. Vamos a probar aquí estos frijolitos con el arrocito. ¿Sabes algo? Una comida muy caserita. Se siente muy casera. Es como si uno comiera en la casa de la mamá. Está la sobre barriga, familia. Todo parece mantequilla, familia. Está muy rico. Bueno, familia, ya acabamos de comer. La verdad que la comida muy buena. La tensión demasiado rápida, como dijo el parcero. Y, bro, ¿cuánto fue que pagamos para comida? Pagamos 26 mil, 13 mil pesos. O sea, el menú. Muy bacano. Sí, hombre. Compe rápido. O sea, un almuerzo caserito. Y quedamos llenitos, full. Exacto. No, la verdad que la comida muy buena. Se lo recomiendo 100%. Y, oiga, ya trae una cantidad de personas. Muchas mujeres, ¿no? Sí. Ahí había, por ahí, como en la cocina, por ahí 10 o más. 12 o 8. Era rapidísimo. Bueno, familia, les comento que me traje a Viajemos con Milton para acá. Para el cementerio de Necoclí. Este cementerio es uno de los más bonitos de la región de Urabá y de Antioquia. ¿Pero por qué? Bueno, muchachos, es por algo muy simple. Mi hermano, díganle a los seguidores aquí qué es lo que sus ojos están viendo. Esos ojos están viendo, o sea, que el cementerio queda en la orilla de la playa. O sea, una vista y miren. Ah, con esas palmas. Dios mío. Hay que tener en cuenta que el cementerio es un lugar de respeto. Sí. De paz para los fallecidos. Pero vean, qué lugar, qué forma. Como decía Milton ahora, ¿cómo era que decía mi hermano? ¿Cómo era que decía? Que él me decía ahorita que a él sí le gustaría fallecer porque vea, o sea, es que la vista, o sea, las palmeras, el césped, la verdad que es un lugar paradisíaco, es un lugar muy bonito. Que yo creo que si vos venís aquí a Necoclí lo tenés que visitar para que te sorprendas con todo lo que hay aquí. Qué belleza es este lugar, bro. Ah, mira. Ah, pero o sea, varios bloques de varias iglesias o qué? No, no te sabría decir ese dato como tal. Pero mira que lo que uno, lo que puedo identificar es que mira, ahí dice que bloque Madre Laura, Madre, María Auxiliadora. Yo creo que es como lo catalogan según las vírgenes que hay, ¿no? Sí, y lo que estoy viendo, o sea, que hay poquitas bóvedas, o sea, no como otros municipios que, o sea, eso está foleteado, lleno, lleno. Y lo que estoy viendo, a mí, lo que estoy viendo, o sea, que no, como que no se pueden, o sea, como los otros municipios, el retrato, la foto, solamente el nombre y el número y ya. Pues lo que estoy viendo, ve mis ojos. Pero, oh, que sorprendido con esa vista. Bueno, familia, nosotros aquí decidimos quedarnos de amanecida, ¿cierto? Entonces, les voy a enseñar dónde nos estamos hospedando. La verdad que este lugar es muy privilegiado, está muy bien ubicado y la verdad que me gusta mucho. El hotel se llama Hotel Las Palmas. Es este hotel que tenemos justamente aquí al frente, la verdad que es un lugar espectacular. Ustedes se imaginan esto aquí de noche. Debe ser algo muy chévere. Aquí al frente tenemos una cafetería, tenemos un asadero de pollos árabes allá al fondo. Aquí tenemos una pizzería, mejor dicho, es un lugar muy céntrico y muy espectacular como para la hora de hospedarse. Bueno, vamos a enseñarles la habitación en la cual nos estamos quedando. ¡Qué belleza! Bueno, familia, esta es la habitación de nosotros. Disculpen, hay un poco el desorden. Vean, con aire acondicionado, su respectivo ventilador, dos camas, o sea, doble. ¿Cuánto fue que nos dijeron que nos cobraban? Por la amanecida, 70 mil. ¿Esto qué incluye? Eso incluye desayuno, parqueadero y piscina. Mejor dicho. Vamos a enseñarles la piscina. La piscina está de locos. Ah, y para cosar 70 mil. En una zona tan central, o sea, que tenga muchos turistas, muy, muy barato. Demasiado económico, broma. Familia, esa es la recesión, el acceso a la habitación. Y aquí, ¿para dónde vamos? Está el parqueadero y la piscina. Es una piscina, o sea, bonita y pequeña, pero es muy agradable. Vamos, vamos. Miren, hasta para conectar, vea. Para los que quieran trabajar y todo, vea. Con su portátil, para conectar, de maravilla. Sí, man. La UNED es un parqueadero para motos amplio y en la piscina. Ok. Oye, la piscina la estoy viendo muy bacana. Sí. Aquí nos encontramos a ese señor vendiendo esos bolis. Los vende a 2.500 pesos. Oye, y tiene una gran variedad de sabores. Vengan, enseñenos la cartita por acá, vea. Vea toda la cantidad de sabores que tiene. Son bien ricos, son bien deliciosos. Tiene buena presentación, buena actitud, buena vibra. Lo demás lo reservé Dios Padre. Vea, ya lo escucharon. Apoyen lo bueno, apoyen que estamos emprendiendo. Queremos hacer cosas bonitas, que vamos a salir adelante. Ajá, y tú sabes, prueben los bolis que estamos pegaditos. Bueno, vea los bolis aquí, ya va. Ahí me regala uno, por favor, de Coroza. Me llama la atención de Coroza. Y vos, ¿qué vas a pedir, hermano? Este de Milo, paro, o sea, ¿qué es este de Milo? Estos son los más... Están bien ricos. Te rayame, por favor. Bueno, familia, él se llama William de la Barrera. Si lo ven en las calles de Necoclip, no duden en comprar su espectacular bolis. Si lo ven en los teléfonos, nos pueden llamar a hacer domicilio y todo. Está potente. Oye, y para el calor que hace por acá, delicioso apenas es. Y tiene coquitos rallados. Sabroso. Dale, gracias, hasta luego. Oye, aquí vamos directamente para la playa. Va a la hotel allá donde está. Y aquí vamos para la playa. Oiga, familia, acabamos de tener la fortuna de ver un ensayo de bullerengue aquí en las playas de Necoclip. La verdad que muy chévere. Oiga, y el mar está delicioso, se ve espectacular. Y ese atardecer está bonito. Esa nube que está por allá, parece como un perro así, barre, mira, ve. Ah, ya, ya la vi. Uy, sí, ve. Barre, uh, apenas fue uno a tirar baño. ¿Está bien preparado, sí o qué? Preparadísimo, venimos, bro. Bueno, familia, en el momento nos encontramos aquí en Playa Bonita. Es de una de las tantas playas que tiene Necoclip. Y la verdad que para mí es de lo mejor. Aquí les recomiendo este lugar aquí en Necoclip. Se llama Antorcha. La verdad que la comida es muy rica, muy exquisita. No es tan costosa. Y vean, qué maravilla este lugar, vean. Vean, está muy cerca del parque principal. Bueno, muchachos, vean, este otro lugar se lo recomiendo mucho. Se llama Sion. Es aquí en Playa Bonita. La verdad que este lugar es muy bacano también. Para aquellas personas que les gusta como el reggae, el danzador. Mejor dicho, este tipo de música. Y el lugar es muy parchado. Venden unos hoteles muy buenos. O sea, es un lugar paradisíaco. O sea, espectacular, familia. Bueno, familia, la verdad que este sector de Playa Bonita, yo se lo recomiendo a aquellas personas que no les gusta como tanta bulla, que es una zona así como de relajo, de confort, de pasarla bien en familia. Porque hay sectores de la playa que hay que reconocer que aquí en la costa antioqueña, pues ya tienen muchas raíces con Cartagena y todo eso. Y hay zonas donde tienen muchos picó. Sí, o que entonces la bulla tiende a ser muy fuerte, ¿cierto? Aquí mismo en Ecoclín. Pero este sector, la verdad que está muy... Tranquilo. ¿Sí o qué? Tranquilo, o sea, formado. Como para frescar, escuchar el mar. Parce, como una zona de reflexión, básicamente. De relajo. La real. Aquí nos encontramos justo frente de la calle conocida como la de las Palmeras. Es aquí muy cerca del hotel Palma Real. La verdad que es una calle muy chévere. Tiene algunos barcitos, tiene pizzerías, varios restaurantes. Es un lugar que yo les recomiendo visitar cuando vengan aquí, al municipio de Ecoclín. La verdad que es muy bonito, tanto de día como de noche. Tiene muchos murales. La verdad que es muy chévere. Muy buenos días, familia. Los saludo una vez más desde aquí, desde Ecoclín. Es un día más. Esta mañana la verdad que está bastante fría. Está algo nublado. El mar sigue siendo, está en las mismas condiciones, muy calmadito. Está muy chévere. Y bueno, aquí vinimos a desayunar en la playa. Son alrededor de las 9 de la mañana, más o menos. Bueno, para que tengan una idea, allá está el hotel donde nos estamos hospedando. Está en esa calle de ahí de Las Palmas, Palma Real. Y bueno, aquí es donde estamos desayunando. Es aquí en ese restaurante que nos encontramos justamente al frente de la playa. Mi hermano, ¿cómo amaneció el día de hoy? Todo como todavía dormido. Cansado, bro. El día está un poco nublado. Muy bonito. Y mire que vamos a desayunar acá en la playa. Al lado de la playa. Sabroso. ¿Usted se imaginó vivir esto? Nada, bro. Nos acabaron de llegar nuestros desayunos. Huevitos con aliño. Yo he pedido aquí una doble porción de queso con patacones y café con leche. Mi hermano, ¿usted pidió? Sí, lo mismo, bro, pero con chocolate. Ok. Y, bro, ¿y usted ya probó esos patacones? ¿Qué tal están? Barres brutales. O sea, tienen un sabor muy, muy elegante. Uf, es rico. Están muy deliciosos. Pero yo creo que lo mejor de todo esto es la vista que tenemos, ¿no? Sí. Y qué vista tan bacana, muchachos. Deben de vivir esto una vez en la vida, por lo menos. Y aquí en Necoclin, que no es lo mismo. Familia, vea, aquí el parcero va a montar por primera vez gusano. Hermano, ¿está muy asustado o no? Tengo miedo, bro. Tengo miedo, bro. Ven, ahí fue. Pero, ¿por qué está asustado, mi hermano? No sé, estoy asustado. Como yo no sé nadar, entonces, por eso, este es el miedo. Bueno, para celebrar los 32,000 seguidores. Dale, ahí fue. Yo, mi hermano, me asustado. Oiga, el Milton no se quería subir y estaba contento, mi hermano. Estaba contento. Bueno, familia, aquí nos encontramos en la Casa de la Cultura. Vinimos a visitarla. Oiga, la verdad que esa Casa de la Cultura tiene una vista privilegiada. La se llama Eloaysa Garcés. Yo creo que, si no estoy mal, si estoy equivocado, me pueden corregir ahí en los comentarios. Me parece que ya es una bulleringuera de aquí, del municipio de Necoclí, que, pues, era muy reconocida. No sé si aún está con vida o fallecido, la verdad, no sé. Quien sepa la información, me deja ahí en los comentarios y me corrige, ¿listo? Entonces, vean, les quiero enseñar esa Casa de la Cultura, que está muy, pero muy bonita. Vean esos murales que podemos encontrar acá. Yo creo que también ustedes, si vienen a visitar esa Casa de la Cultura, pueden tener el privilegio de tomarse unas fotitos aquí en los murales. Vean todo lo que tenemos aquí para ustedes, aquí en la región Duraba. La verdad que esa Casa de la Cultura me gusta mucho porque tiene la vista privilegiada. Justamente se encuentra ubicada frente del mar. Mejor dicho, vean, una belleza. La verdad que es muy, muy bonita esa Casa de la Cultura. Bueno, familia, esto fue todo por el video de hoy. De verdad que la pasamos espectacular, mi hermano. ¿Qué tal le pareció la experiencia? Parte de la experiencia, o sea, un lugar para venir a parchar en familia, agradable, muy bonito. El mar súper exótico, o sea, la verdad, me encantó. Entonces, eso es de volver, o sea, de venir y de volver. Exacto. Y oiga, ese hotel, el mar estuvo espectacular, estuvo en mil maravillas. Llegamos en un día perfecto, el día soleado, el mar limpio, la noche espectacular. O sea, fue el día de ayer favorable para nosotros, para grabar, para hacer contenido y mostrarles ese bello municipio en el lugar banquioqueño. Exacto. Bueno, familia, eso fue todo por el día de hoy. Espero que compartan este video con todos sus amigos. Y nos despedimos desde acá, desde la Tortuga Cana, que es un monumento de las tortugas que visitan cada año la playa de Bobadito aquí en Ecoclí. Bueno, familia, chau, chau. Chau, chau.